Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy ARA202 y el día de hoy me explayaré en el vídeo que le adelanté hace pocas horas sobre la llegada de nuevos camiones para el ejército argentino Gracias a la publicación del sitio amigo Zona Militar, se pudo confirmar la llegada de una nueva tanda de camiones Oshkosh M1083 A1P2 de la familia MTB Estos vehículos, de los que ya cuenta el ejército argentino, se los pudo ver por primera vez en el desfile de 9 de julio de la ciudad autónoma de Buenos Aires La primer tanda de camiones M1083 A1P2 recibidas por el ejército argentino, fue de 22 unidades que fueron destinadas a la décima brigada mecanizada Esta nueva tanda estaría integrada por 14 nuevos M1083 A1P2 de transporte de personal y tractores M916 A3 El ingreso de este nuevo material viene a sumarse a los camiones de la familia M923 que ya contaba el ejército argentino junto con otros materiales adquiridos a Estados Unidos a través de diversos programas FMS y EDA pensado para reemplazar a la vetusta flota de vehículos a ruedas que aún sigue prestando servicio en el ejército argentino En el caso del M1083 A1P2, se trata de un vehículo diseñado para uso militar modificado según experiencias obtenidas en los campos de batallas de Irak y Afganistán tal como lo delata su cabina blindada, el ETAS El modelo se comenzó a producir en el 2009 conformando junto a la familia FMTV el núcleo principal de los medios de transporte de la USNAVI Y bueno gente, este es el video completo de hoy del aleanto que les había hecho estaba justamente en movimiento y no tenía forma de compartirlo y bueno, me habían adelantado ese video y bueno, quería compartirlo con ustedes antes de que tenga tiempo de armar este video pero bueno, es nuevo material, muy necesario como bien se dijo para ir modernizando los ya obviamente entrados en muchos años vehículos de transporte con el que cuenta el ejército argentino no está para nada de más aunque el número obviamente sigue siendo un número chico esperemos que en algún momento se siga sumando y se sigan reemplazando así que gente, como siempre si les gustó den like, compartan si sos nuevo te invito a que te suscribas a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo video